En esta oportunidad la Secretaría Municipal de Salud en coordinación con la Secretaría de Defensa Ciudadana estamos organizando esta actividad aprovechando la presencia de un médico forense de la ciudad de Riberalta y de Guayaramerín, el doctor Víctor Morales, quien está presente acá para poder ampliar y actualizar en cuanto a la normativa jurídica del Instituto de Investigaciones Forenses y la atención a las víctimas de violencia sexual, en la cual mi persona también estamos cooperando en la exposición con la temática del examen a las víctimas y el manejo de evidencias. Esto lo hemos hecho también en coordinación con nuestro Comandante General de la Policía y la Juez de la Niñez y la Adolescencia. El fin de este seminario de actualización es brindar a los profesionales, personal de salud, personal policial, personal de la Defensoría de la Niñez, el SLIM, que forman parte de nuestro municipio y demás personal de instituciones públicas y privadas que trabajan en la temática relacionada con violencia poder ofrecer y actualizar los conocimientos que tenemos y especialmente la normativa relacionada con la Ley 348 y también con lo que respecta a la normativa que está presente en el Instituto de Investigaciones Forenses y que a veces no se le da mucha información aquí, a veces no llega, no se actualiza los conocimientos en lo que es la normativa que tiene el Instituto, el IDIF en este caso. Desde mi punto de vista, pues es muy importante que las instituciones justamente encargadas de proteger a la mujer en aquello que se refiere violencia contra las mujeres, pues es importante toda vez que estos talleres permiten a muchas mujeres conocer cuáles son los alcances de la ley, en muchos casos conocer cuál es la forma, cómo se tiene que denunciar, cuáles son los pasos que se tienen que seguir. Entonces, qué importante es aquello para nosotros como autoridades justamente encargadas de practicar la ley, pues que la gente, la ciudadanía en general, conozca, reitero, sobre los alcances de esta norma. Asimismo, también a través de esta, pues informar cuáles son los casos que se han venido presentando en IACUIVA y las características de cómo se presentan para evitar que en algunos casos se cometan este tipo de hechos justamente a través de la denuncia oportuna que vayan a realizar estas. Entonces, para nosotros, reitero, qué importante es este trabajo y ojalá. En el 2016, pues, este tipo de conferencias, talleres, se realicen con mayor frecuencia, no solamente en algunas áreas, tendríamos que ocupar colegios, universidades, juntas vecinales y otros sectores donde seguro estoy mucha gente desconoce sobre los alcances de esta ley.